Música Se está haciendo ahorita en la pretemporada ¿Qué tanto o cómo lo está asimilando el grupo, todos estos cambios que se están dando? Bueno nosotros, primero que nada, pues sabemos que las pretemporadas siempre son así, son fuertes, son intensas Cada cuerpo técnico tiene su estilo y lo que hay que hacer es tratar de adaptarse al trabajo lo más rápido posible Yo creo que ahorita empezamos bien todos, todos estamos con muy buena actitud y eso es lo importante Que venga un torneo de revancha, tanto en lo colectivo como en lo individual, eso es lo que desean para el siguiente semestre supongo Sí, sí, el tener la posición de balón, el nosotros proponer, como siempre lo ha hecho Santos Así que bueno, yo creo que vienen con ideas muy buenas para este nuevo torneo Edgar, tú como cada jugador, por decirlo que no te fue bien en este torneo del equipo en general Pero tú lo tomas así como, sacarte la espina, como una revancha en general, en lo personal, tú así lo esperas en el próximo torneo Mira, no como una revancha, yo creo que yo en el torneo pasado traté de dejar todo dentro de la cancha Las veces que entré en los entrenamientos, en todo momento tratar de acoplarme al grupo Y ahora es una nueva oportunidad de volver a hacerlo Así que bueno, es un nuevo cuerpo técnico Voy a buscar más oportunidad Y yo creo que a base de eso Los resultados tienen que llegar, ¿no? Estás viendo a un Edgar más enérgico al parecer en los entrenamientos Me imagino que es por buscar un... pude ascender la once titular, ¿no? Sí, pero siempre, siempre Siempre he entrenado así Te digo, los entrenamientos son duros, son exigentes y hay que entrenar de esa forma Como entrenas, juegas el fin de semana Así que estoy tratando de tomar esa filosofía ¿Un plus es la selección mexicana? ¿Regresar al año? Siempre lo tengo en la cabeza, siempre lo tengo en la mente Volver Primero que nada hacer las cosas bien en mi club Para poderme ganar una oportunidad más en la selección, ¿no? ¿Cuál es la principal diferencia de esta pretemporada, Edgar? Que están teniendo a comparación de las albañores Bueno, pues son muchos cambios, ¿no? Te digo, hay entrenadores que les gusta manejar más el aspecto físico total A entrenadores como Pedro que mezclen el físico con mucho balón Y yo creo que esa es la diferencia ahora ¿Qué quiere decirle al show los nuevos campeones del fútbol digital? Pues felicitarlos, yo creo que ha sido una muy buena campaña La final la espero manejar muy bien, tanto en casa como de visita Felicitarlos, que se lo merecen Estás consciente que no hemos visto el real nivel futbolístico de Lugo, ¿no? Me imagino que la meta para el próximo torneo se hace, ¿no? Sí, totalmente Yo creo que tengo mucho por dar todavía Mucho que ofrecer al Club Santos Y esa es mi preocupación o mi ocupación ahora para este torneo, ¿no? Quiero entregarles muy buenos resultados Para que estén contentos Para estar contento yo Porque me gusta hacer bien las cosas también por mí Y para darle satisfacción a la gente La afición puede desesperar un poco En cuanto, no han visto tu nivel acostumbrado, ¿no? Es normal, es normal Adelante Te digo, yo trato, trato de dejar todo dentro de la cancha Habrá gente que le parezca bien, habrá gente que no Pero así es el fútbol Hay torneos buenos, hay torneos malos Pero te digo, yo trato de dejar siempre los entrenamientos todo Para que en el partido, a la hora del examen, también se dé bien, ¿no? Gracias